Iniciamos la noche de este martes con la más reciente actualización del pronóstico del tiempo. El norte será atravesado por lluvias importantes en el norte de la Guajira y de menor intensidad en Magdalena y sur de Córdoba. En el archipiélago no se presentan novedades, pues continuaremos con el tiempo seco y los cielos seminublados. Precipitaciones intensas en el centro y sur de Chocó, Valle del Cauca, Occidente de Cauca y Noroccidente de Nariño. Las nubes se tomarán el centro del país y podrían favorecer la aparición de precipitaciones en Antioquia, Santander, Norte y Occidente de Cundinamarca, Centro de Torima, Caldas y Rizaralda. El oriente aportará su cuota de lluvias en sectores de Arauca, Centro y Occidente de Castanare, Bichada y sectores de Meta. Es posible que las aguas caigan sobre Guaviare, Oriente de Guainía, Baubés, Amazonas y Oriente de Caquetá. En Bogotá recibimos la noche con un cielo parcialmente cubierto y con una baja probabilidad de lluvias. Estas son las alertas que se encuentran activas en el país. Alerta roja en Castanare por la creciente súbita del Caño Arietes a la altura del municipio de Villanueva, así como por el desbordamiento del Caño Uparrosa en el municipio de Paz de Ariporo. La probabilidad de incendio será alta en la Guajira. Recomendamos estar atentos a los posibles deslizamientos en Bolívar, Córdoba, Cesar, el Pacífico, los Andes, Casanare, Meta, Arauca, Putumayo y Caquetá. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.